Música Hola que tal bienvenidos de vuelta al canal Y bueno este va a ser nuestro próximo tutorial Y bueno esta basado en la paleta nueva de Urban Decay Que es la Naked Basics Que es esta Y de verdad que los colores me encantan Le voy a hacer una bien breve reseña sobre ella en un video siguiente Pero esa fue la inspiración para este video Este fue el segundo regalo que me hizo mi hermana Así que hay que dar crédito por eso Y bueno lo quise hacer bien natural Esta paleta es todo sobre lo natural Y el look lo pueden hacer bien diario Se puede utilizar diariamente Y si quieren hacer un look de día a noche Lo que pueden hacer es utilizar el color que utilice la cuenca Y colocarlo también en la línea inferior de pestañas Y así por la noche Lo que hacen es que encima de ese color de la cuenca Ponen entonces el negro Y tendrían este completo Y así podría hacer un look de noche O más dramático Para que el video no sea muy largo Espero que les guste Y si quieren saber como lo hice Sigan viendo el video Bye Bueno, estaba haciendo el tutorial Y ahora me acabo de dar cuenta Que mi cámara no estaba grabando Así que le voy a estar explicando rápido lo que hice Este ojo ya lo tenía hecho antes de comenzar Lo que hice fue utilizar el color WOS de la Naked Basics Que es este que está aquí Y lo utilicé en el párpado móvil como hasta la mitad Y de la mitad hacia allá utilicé el Naked 2 Que es ese ¿Verdad? Como un taupe Y lo utilicé de la mitad del párpado móvil hacia el outer B Y lo difumine entre medio Ahora lo que voy a estar tomando es el color Faint Que es este Que es como un brown más oscuro Para definir la cuenca Así que voy a estar colocando esto En la cuenca Y lo que voy a hacer es que sea bien Bien prominente el color En el outer B Y adentro que sea un poco más suave Ahí tengo mi cuenca bastante definida Y lo que voy a hacer ahora es que voy a estar colocando Y utilizando el color Cray Que es este negro Mate que trae la paleta Y lo voy a estar utilizando en esta brocha de Echo Tools Que es bien, bien pequeña Es como un tipo de lápiz ¿Verdad? La brocha Y voy a estar utilizando esa Y voy a estar colocando todo este ¿Verdad? El negro En la línea de pestañas inferiores Como esta ¿Verdad? Todo ese borde Y voy a comenzar De atrás hacia adelante Ya que tengo ese borde en la línea inferior de pestañas Ahora voy a estar tomando el color Venus Que es este de aquí encima Discúlpense los deje ciego Este que es un Demi Matte Y este color es bien lindo Tiene como unos iluminadores azules creo Y de verdad que me gusta mucho Voy a estar colocando debajo del hueso de la ceja Ahí está Y voy a estar tomando ahora este Esta brocha súper pequeñita Y voy a estar utilizando ese mismo color Venus Y lo voy a estar colocando en Nuestro lagrimal Aquí al frente Para darle una iluminación a esa área Ya terminamos con este color Y lo que vamos a hacer ahora Es que voy a tomar mi Fine Liner Brush Que es esta de Realtonyx Y mi Flatline Black Track de MAC Que es mi gel liner Y lo que vamos a hacer es una línea No wing out ni nada Sino que vamos a hacer una línea Súper pequeña Cuestión de darle un poco de profundidad A las pestañas y al párpado móvil Solamente de verdad una línea bien finita Encima de las pestañas superiores Y truco Esto yo lo aprendí recientemente Y yo me he hecho la cabeza un poco hacia atrás Para que entonces la línea salga de la un poco Fina y derecha Ya tengo que mover la línea de la un poco hacia atrás Ya tengo que mover esta línea ahí Bien pequeña Y ahora vamos a tomar Y vamos a colocar Máscara Y esta es la Cova Girl Lash Blast Y ahora para finalizar voy a estar tomando mi MAC Studio Finish Concealer En el tono N35 Y el corrector de Maybelline Dream Lumi En el color Buff Voy a estar utilizando primero El de MAC Y lo que voy a hacer es que voy a Utilizar un poco como para aclarar El área Debajo de los ojos Ya que estaba utilizando negro y voz fallout y todo eso Así que Utilizo un poco de eso Y luego encima pongo un poco del de Maybelline Ahora para rellenar un poco mi cero Voy a estar utilizando el NYX Iron Brow Pencil Y este en color Charcoal Y voy a estar Para dar un poco de Definición Ahora voy a estar tomando mi Brow Gel de Grey Lash Que es el de Maybelline Y lo voy a estar utilizando en mis cejas Ahora voy a estar tomando mi Contra Brush de Realty NYX Con mi Black Mirror Lysin Finish Y esto es lo que voy a estar utilizando Debajo de mis ojos Y voy a estar tomando Solamente un poco Yo de la nueva Quiero poner demasiado de polvo Ahí en ese Acá bien Y ahora voy a estar tomando mi Urban Decay Bakehead Bronzer Con mi brocha de L El Stipple Brush Y no sé pero últimamente me ha gustado Utilizar Mi bronzer con esta brocha Déjame ver que blush Es bien natural No me quiero ir muy Extravagante Así que voy a estar utilizando el Mac Mocha Y voy a estar tomando este Lip Junkie de Urban Decay Que es Cools and Plums Y esta fue la muestra que trajo Dani Bueno ya se ha completado este tutorial Espero que les haya gustado Vuelve bien natural Espero que les haya gustado Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y nos vemos en el siguiente video Bye